Desde hoy a las 10 de la mañana el Congreso inició el tercer día de tratamiento de la ley ómnibus que podría votarse este viernes. La Cámara de Diputados comenzó desde las 10 con la discusión de la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional tras un nuevo cuarto intermedio. La Cámara de Diputados retomó en la mañana de este viernes, del día de hoy, el tratamiento del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Maravilloso el título, ¿eh? Para liberarte, qué sé yo, de un costo aburrido y permanente de la nafta que aumente todas las semanas. Y para liberarte también del auto, lo puedas vender y así volver a caminar y a viajar en colectivo. Para liberarte de viajar en un colectivo cómodo que vaya recontra lleno de gente con una tarifa que no la pueda pagar nadie. Para liberarte de las jubilaciones de los jubilados, para liberarte de la pobreza, ¿sí? De los cucas que andan de vuelta por la calle. Para liberarte un montón de cosas. Pero para llevarte paulativamente al hambre, la miseria y la esclavitud, como pretende nuevamente este sistema. Volviendo a la carga, como tal fue el 24 de marzo de 1976, derogando todo el sistema, todo el orden del Estado de Derecho y nuestra democracia. ¿Qué nos costó? Nada más y nada menos. Yo no comparto la idea de que fueron 30.000, yo creo que fueron más de 40.000. Solamente el 24 de marzo de 1976, en 24 horas se llevaron 8.000 operativos de desaparición forzada y asesinato de personas. 8.000 en 24 horas, en un día solo. Así que muy difícil que el número no supere ampliamente los 40.000, ¿sí? Ese es el costo de sangre y sacrificio de esta democracia. Que viene amañada de un montón de cosas que no lo vamos a tocar en el día de hoy, pero el justicialismo periodista del martes que viene vamos a empezar a hablar un poco de qué significó el retorno de esta democracia. Y volver de vuelta a los 12 puntos liberales que gracias a la muerte de 30.000 compañeros desaparecidos pudo instalar José Alfredo Martínez Díoset, hijo de puta. Y Eva Perón ya nos decía en aquella época, nunca te olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar es angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Son mentiras verdaderas. En principio tenemos que definir qué es el Estado argentino, que somos todos los argentinos, incluso aún los que están en gestación por nacer. Y los gobiernos son los conductores y administradores transitorios cada cuatro años, en cada periodo de la administración pública del Estado. Es decir, son los administradores de los gerentes de turno. Un Estado organizado por la Constitución Nacional y las leyes, como la Nación Argentina, de la que somos todos responsables, ¿sí? Como ciudadanos argentinos de elegir cada turno quienes nos gobiernan en este Estado que todos conformamos. Pero no podemos elegir un trastornado, un nazi, no podemos elegir así. Entonces, hoy estamos viendo diferentes expresiones sobre esta ley ómnibus, pero no he visto concejales que en los barrios convocaban a los vecinos, en los centros comunitarios, centros jubilados, en las sociedades de fomento, en los clubes, para explicar qué es esta ley ómnibus, cuáles son los artículos, en qué lo van a matar y fusilar con esta ley ómnibus. O el que tiene 763 artículos, o el DNU de 340 y pico, tampoco se le van a explicarle. Y esto es de que el pueblo quiere saber de qué se trata, todos los eufemismos, las alegorías, no sirven para mierda. Simplemente, compañeros, tenemos que saber de qué se trata. La autoridad política de todos estos representantes que están discutiendo hoy, algunos la que se llevan para aprobarla, otros defendiendo realmente lo que representa ser elegido como diputado, defendiendo la democracia, la patria y el pueblo. Pero nadie sabe realmente, y he visto al diputado Soria preguntarle, interpelarlo a Rodolfo Barra, el dueño de la chequera del Tesoro Nacional, el Procurador General del Tesoro, que no sabía quién había escrito las leyes, los artículos de la ley, ni del DNU. O sea, tenés que renunciar a los 10 minutos, hermano. ¿Cómo no vas a saber quién escribió el DNU? Y cómo un diputado le pregunta al Procurador General del Tesoro, donde casualmente en la casa, el Congreso de la Nación, donde se escriben las leyes, no se escriben en el bar, en una oficina, en un departamento, como cuentan las anécdotas de este desastre, de cómo se escribían los artículos del DNU y la ley. O sea, estos tipos han dado un golpe de Estado, no es otra cosa una dictadura. Y realmente las provincias de la Nación Argentina tienen que reunirse en un Estado revolucionario confederal de las provincias y exigirle al presidente que cambie de rumbo, sino directamente que se vaya. No hay vuelta de hoja. Eso de hacer juicio político, mirá, o presentar una denuncia, no una querella, por la querella, si el juez falla en contra, te lleva los bienes. Entonces presenta una denuncia, como hacía Carrió, que presentó 328 denuncias, sobre todo. Una denuncia, o hacerte el malo y juntar firmas para un juicio político, es prácticamente como sacarte una foto al lado del cuerpo inerte de cualquier persona famosa, y decir, mirá cómo salió en la foto. Nada más, son cinco segundos para ser famoso. La patria es la que se llama, porque están rifando las baratijas, por baratijas, perdón, una especie de género de bestias traidoras al pueblo, que lo votaron, traidores adoctrinados en el oficio de la traición discreta. A veces digo efímera, pero siempre reiterada. Y de todos lados, ¿eh? Nuestros valores filosóficos ante la nación argentina y su pueblo son, primero, la patria, segundo, el movimiento nacional peronista, y por último, los hombres y mujeres de nuestro movimiento. ¿Por qué hoy hay que enfrentar la dictadura libertaria mafiosa, heredada y sucesora, heredera, de aquel 24 de marzo del 76, para volver a conquistar el retorno de nuestra democracia? La verdad, es muy difícil, ¿eh? Y si este cachivache psiquiátrico, el presidente actual, tiene encanutado en el baúl de su mente psicópata a los que votarán y apoyarán el DNU y la ley omnibus del loteo y la venta de nuestra nación, y la esclavitud, hambre y muerte, y su presión biológica de niños y ancianos de nuestra población, pero así como el presidente pasado, ¿sí? Tenían encanutado en el baúl el DNU del indulto a Milagro y a Cristina. ¿Sí? Que se excusaba con declaraciones pusilánime y cobarde, y hoy, comparando, ambios diría que existen riesgos muy comunes de perversidad, ¿eh? No puede ser que a Milagro Sala no se lo haya indultado. Por razones de humanidad, ¿eh? Independientemente de cualquier, este, perversión, digamos, pretensión ideológica, y menos a Cristina, a defender la unidad presidencial, la autoridad política de la unidad presidencial. Pero es de manual, flaco. O pedir la intervención del DNU, y después cuando le dijeron, mirá que administra la zona blanca boliviana, donde sale la falopa a Europa toda la semana, reculó en chancleta, ¿se acuerdan? De Vicentín. Entonces, miren como estos te mandan al frente, sí o sí, contra viento y marea. Si se quiere, tiene más vocación desde la derecha perversa y asesina, tiene más vocación de cambiar un sistema por otro, sí o sí. Y nosotros no pudimos retornar a lo propio, ¿no? Para el pleno ejercicio revolucionario de esta democracia, ¿sí? Más de 30.000 compañeros y compañeras dieron su vida enfrentando la última dictadura, y luego a esta dictadura, sus madres, sus madres, las madres de Plaza de Mayo, nos enseñaron que se lucha para ganar, y cómo se vive en la lucha, ¿sí? Y entonces, es verdad, cuando Cristina dijo, gobernar este país no es tarea de una sola persona, desde luego, Cristina, hace falta una conducción política, de verdad, junto a cada rincón del pueblo, organizada y movilizada en todo el país, para tener un Estado revolucionario permanente, que nos permita, en un tiempo perentorio, establecer un sistema de justicia social, independencia económica y soberanía política. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Que parece ciencia ficción, pero Perón lo pudo hacer. Y es el problema de todos los argentinos, que no pudimos encontrar una forma de cuidar y mantener aquella sociedad y nación que nos dejó Juan Domingo Perón y que se denominó comunidad organizada. Los problemas que diariamente nos deforman de manera incomprensible la vida individual y colectiva, los podemos comprender desde las faltas de la conducción política de nuestros gobiernos, que resultan más moderados y liberales que los libertarios herederos de la dictadura argentina, más sangrientas que tuvo la región latinoamericana. Y que este despotismo, las locuras y los negocios con el Estado Nacional hacen los economistas y también a las consecuencias de estos dos factores que reproducen, que reproducen la inseguridad alimentaria de muertes por denutrición que comprometen el futuro, saben de qué de la población argentina. Entonces, aparecen los herederos que formulan denuncias y no querellas, ¿saben? No hay la diferencia entre denuncia y querella, ¿no? Porque se parecen mucho más a Lilita, ¿no? Y entonces, Jonathan, Emanuel Valdivieso, Claudio Lozano, el Hugo Cachorro Godoy y Rodolfo Ariel Aguiar, vengo a formular, dice, la presente denuncia penal poniendo en ciertos hechos que podrán tener relevancia jurídico penal a tenor de lo preceptuado en el Código Penal Argentino. Venimos por la presente en los términos del artículo 174 y artículos concordantes del Código Procesal Penal de la Nación Argentina a interponer formal denuncia penal contra el Presidente de la Nación, señor Javier Milei, y demás funcionarios que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad previstos y reprimidos en el artículo 248 del Código Penal, del delito de usurpación de autoridad, artículo 243, inciso 3 del Código Penal, y del delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por la por la que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos queden a su merced y de su gobierno. Pero les recuerdo les recuerdo que el compañero abogado también Alberto Nadear de la querida provincia de Jujuy hay vecinos del Carmen donde nació nació un montón de compañeros peronistas de aquella época y folcloristas también y la denuncia enviada por Alberto Nadear al fuero federal de la provincia de la provincia de al juez federal de al juez penal del fuero federal de la provincia de Jujuy a la Suprema Corte de Jujuy al Suprema Corte de la Nación al Poder Ejecutivo al Ministro de Seguridad Aníbal Fernández Aníbal de los Fernández y al Secretario de Derecho de Petra Gala y Alberto Nadear denunciaba por el mismo por la misma tipificación de este delito del que habla Lozano el cachorro Godoy y compañía del delito que cometía este Gerardo Morales con la sanción de la Constitución y compañía no le dieron cinco de bola no le dieron bola por eso digo que a veces en la exposición de momento así pareciera que todo fuera extraordinario pero en las raíces este tenemos problemas tenemos problemas de conducción política la gente no sabe qué carajo de la ley omnibus ni el DNU no se conoce entonces sale este fuego de artificio y todos hacemos una denuncia está todo bárbaro pero ¿sabes? me gustaría que esa denuncia tenga la autoridad política del pueblo y entonces vemos a dónde carajo va a parar Milley si no se escapa de noche los delitos los delitos de Milley y los de Gerardo Morales son idénticos el 20 de diciembre se firmó el decreto de necesidad de urgencia 70 2023 publicado en la garantía oficial el 21 de diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo consideró que esta desesperante situación económica en general habita a dictar un decreto de necesidad de urgencia por medio del cual se derogan totalmente 41 leyes ¿sí? se derogan 41 leyes ¿sí? y decretos ley se derogan parcialmente 7 leyes y se modifican 33 leyes es decir es un DNU que lo manda Superman y Batman ¿sí? y que afecta la vigencia y contenido de 81 leyes cuyo contenido abarca materias diversas como reforma del Estado de vuelta vamos a reformar el Estado para terminar de liquidar todas las empresas públicas que quedan de regulación económica podés traer guita de narcotráfico lo que se te ocurra ¿sí? de regulación del trabajo del contrato de trabajo prácticamente lo eliminan la 20.744 que sancionó y promulgó Isabel Perón que tiene 116 artículos bueno va a parar al tacho el comercio exterior la bioeconomía minería energía la actividad aerocomercial ¿sí? la justicia la regula la justicia el código civil el código comercial desregula la salud la comunicación los deportes las sociedades los deportes cuando hablo de deportes estoy diciendo la privatización de los clubes ¿sí? y esto se hace a través de la Inspección General de Justicia donde habilita que los clubes o va a determinar con una ley un decreto y se dan los superpoderes olvídate de que los clubes no tiene sentido más que sean asociaciones civiles que directamente sean sociedades privadas ¿sí? desregula también la sociedad obviamente etcétera de las leyes que deroga el DNU 70 el decreto de necesidad de urgencia número 70 del año 2023 surge la la forma manifiesta de que este DNU no tiene por objeto afrontar la solución consultoral y transitoria de una situación de emergencia es necesidad de emergencia pero para ¿qué? para Black Rock de Larry Finn es para para todos estos muchachos que vienen acá para quedarse con el país ¿no es cierto? está en necesidad de urgencia de eso ¿sí? no de nosotros sino de esto ¿sí? de una situación de emergencia de circunstancias excepcionales como si fuera una catástrofe un terremoto sino establecer un nuevo rumbo social y económico en beneficio de unos poquitos y del hambre y la muerte de la mayoría pero para el país de forma permanente como estuvo la dictadura durante siete años ¿sí? pero muy humildemente pienso que para detener y estirpar la consecuencia de una enfermedad debemos hallar las causas el origen de la enfermedad si no son paliativos y buenas intenciones que exhiben y visibilizan las consecuencias obviamente pero nadie explica las causas ¿sí? ni aún los artículos del DNU ni los artículos de la ley ómnibus y que está muy bueno saber cuáles y cuántas son las circunstancias y las consecuencias ¿sí? tenemos porque tenemos 5.136 villas de miseria en la Argentina tenemos también 9 millones de pibes y pibas menores de 14 años sobreviviendo en la pobreza y de ellos 1.700 pibes y pibas mueren por desnutrición cada año es decir un promedio en promedio calcular unos 7 pibes por día y Carlos por favor si podemos escuchar que nos explica claramente el audio de Ebe de Bonafini por favor señores ustedes ya luchan contra nosotros señores ustedes son nuestros enemigos son hipócritas en sus respuestas contesten cuantos niños matan por día con sus planes respondan cuantas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner respondan señores son como monstruos que se comen todo que tienen cabeza y barriga pero no corazón como madre les pregunto cuantos niños matan por día señor Soros con esa cara de hipócrita sonriente muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre conteste señor Soros mírenme a la cara si se anima le estoy mirando la cara y y esto es esta es la situación para eso se hizo el decreto de necesidad de urgencia estoy medio emocionado porque las palabras de Ebe obviamente te marcan la cancha y te muestran como es como es lo que está pasando porque nadie se detiene en conocer que este DNU y este y esta ley ovnius te va a reproducir aún más la muerte por denutrición de los pibes estos porque el otro boludo Alberto Fernández dijo y yo calculo que 9 millones de pibes menores de 14 años viven en la pobreza pero decime HDP cuáles son las consecuencias de estos pibes y que se mueren por denutrición flaco este es el tema y lo define muy bien Ebe y puteando las oras como corresponde porque es uno de los beneficiados ¿sabes qué? del decreto 70 de 2023 del DNU y también es beneficiado de la ley ovnius por supuesto que sí o vos te crees que Eduardo Aista le prestó el hotel donde estuvo este pelotudo este maniático psicótico estuvo viviendo tres meses gratis y lo le digo la administración nacional de bienes del estado para que el tipo vea del menú que puede reventar te das cuenta o sea no vinieron a fusilar loco esto es un plan de supresión biológica que empezará por los pibes y los viejos y después sigue por nosotros que no te quepa la menor duda 9 millones de pibes de los que sobreviven 6 de cada 10 no llegan a los 40 años y el 60% se muere por el rol futuro de vida que llevan desde los 12 años para adelante los pibes al choreo y el crimen y las pibas a la prostitución de la red de trata de esto habla Eva de Bonafini y quienes sobrevienen a los 40 no llegan a los 60 y te pongo por ejemplo para que no hablamos boludeces de que Diego Maradona cuando compra el caserón de Villa Urquiza se lleva toda su familia padres y hermanos porque junto convivieron 9 personas padres y hermanos durmiendo en una sola habitación de un rancho familiar en Villa Fiorito y su vida si vos te puedes analizar fríamente fue una continua revancha contra todo contra todo el sistema de injusticia cuando días pasados el psicopata Daniel Arroyo decía que la gente votó a Mirai porque se casó del peronismo lo llamé a su teléfono preguntándole cuándo formó parte de un gobierno peronista porque a 30 cuadras de su despacho de ministro en agosto de 2022 una piba de 11 años se descompensaba y moría en una escuela de barracas por desnutrición y luego a 9 cuadras de ese antro del ministerio de desarrollo social una pareja abandonaba en la reja de la casa rosada el cuerpo de una bebé muerta por desnutrición una pareja de indigentes de Quilmes por supuesto de esto no se habla es mucho más sencillo señalar las consecuencias y formular las denuncias para ganar unos minutitos de fotos de TV de textos en las redes de diarios pero en los barrios pobres cuando a un compañero se le muere un pibe en los brazos por desnutrición como si fueran fenómenos espontáneos de los pobres y los indigentes y que describen son rémoras de metáforas y eufemismos de los muchos psicópatas que andan sueltos por la calle con fueros políticos escuchemos al audio de Perón por favor el bruto y el bruto siempre es peor que un malo porque el malo suele tener remedio el bruto no he visto muchos malos que se han vuelto buenos no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente por ello sería fundamental entender la continuidad histórica de estas desgracias confrontadas de izquierdas y derechas cuando las personalidades de psicópatas que exhiben Milley, Burrich y Macri y su ministro de estado también cuáles fueron las personalidades de otros que tuvieron la posibilidad de hablar de esto no puedo tolerar que un santoro diga que realmente la piba esa la bebé que dejaron en la puerta de la casa rosada murió por la nutrición porque la cava no era continente de estas problemáticas déjate de joder déjate de joder no puedo más que recordar los gobiernos peronistas cuando decían que los únicos privilegiados eran los niños pero los niños los niños los seres humanos tenemos una condición similar a los primates que no podemos prescindir de la madre hasta los 10 o 11 años nunca fueron los únicos privilegiados solamente los niños sino su mamá y su papá ¿sí? bueno y entonces sobre las causas de esta consecuencia digo yo la culpa la tiene el capitalismo de derecha escuchemos a Fernando Burlán por qué opinan incluso creo que Milley no ha leído ni siquiera el preámbulo de la constitución y pretendo ocupar un sitial donde la constitución nacional debe ser conocida este categóricamente o sea es llamativo porque yo creo que en el debate Sergio Massa no lo quiso exponer más obviamente a la ignorancia a Milley y no le preguntó por sí o por no si en algún momento de su vida había no leído tocado una constitución nacional mi respaldo es al sistema al sistema democrático a la república a los derechos laborales a los derechos humanos y así a todos esos derechos que sistemáticamente niega Milley o sea yo como hombre de derecho como profesor precisamente de la cátedra de derechos humanos por ejemplo en la UE no puedo no puedo permitirme no respaldar a una persona que entre la civilización y la barbarie creo que la civilización es Sergio Massa el estadista puede ser tengo la esperanza Sergio Massa y la propia barbarie y entonces pregunto también si la culpa la tiene el marxismo de la izquierda y escuchemos entonces el audio de Miriam Bregman por favor porque es evidente que nadie fue elegido para el desastre que piensan votar hoy así que nosotros del frente de izquierda vamos a poner todo nuestro empeño en que toda la población se entere lo terrible que es lo que está pasando acá les digo una sola cosa de la que se habló muy poco con el capítulo llamado de blanqueo laboral lo que están haciendo es legalizar el trabajo no registrado ya nuestro país tiene una crisis en ese sentido la mitad de la población trabaja sin derechos si sale esta ley eso se va a aumentar muchísimo más o también la culpa la tiene el justicialismo de nuestra tercera posición tan distinta de la izquierda y la derecha escuchemos el audio de Evita por favor el capitalismo por año el capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos una vez más mis queridos extremizados uniéndonos al líder y conductor afirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico para la injusticia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir y bueno compañera Evita si para para terminar con lo que vos proponías y profundizaste como sistema si la independencia económica soberanía política y la justicia social hizo falta dos golpes de estado uno más asesino que el otro y un fraude electoral en 83 para que volviera de vuelta el sistema y terminamos con esta belleza como objetivo ulterior que se llama Javier Milley y el sistema y no solo no solo son los hijos de putas con nombre y apellido y entonces ¿quiénes son los psicópatas? bueno el pueblo tiene que tener la lista de todos estos tipos y que los hagan a buscar que los crachin que vayan a buscar a la casa ¿sí? de una vez por todas necesitamos un estado nacional en estado revolucionario ¿sí? y saben muy bien los compañeros comprometidos revolucionarios de que estoy hablando así que les mando vamos a hacer una pausa para cambiar un poco de clima y vamos a comunicarnos en breve con el compañero Néstor Forero que nos va a explicar compañero especialista en deuda externa y compañía escuchemos entonces el tema de la descamisada de Neri Omar gracias gracias